Tengan todos muy buenos días, compañeros, compañeras y docente. El día de hoy los invito a conocer en figuras modélicas sobre la vida y obra del padre domínico Henry Didón, reconocido altamente como predicador, pedagogo y pionero al movimiento deportivo internacional, además de ser una figura relevante en los Juegos Olímpicos modernos. Lois Henry Didón, nació un 17 de marzo de 1840 y muere en Toulouse, un 13 de marzo de 1900. Fue un sacerdote domínico francés, reconocido como predicador, pedagogo y pionero al movimiento deportivo internacional y los Juegos Olímpicos modernos. En su juventud entró a los 9 años en el pequeño seminario de Rondieu, en Grenoble. Fue un estudiante bastante brillante y un deportista destacado. En 1855 ganó tres títulos durante los Juegos Olímpicos de Rendao. En septiembre de 1856 tomó el hábito como fraile de la Orden de Santo Domingo, los Dominicos. Completó su formación en Roma y dos años más tarde fue ordenado sacerdote en Aix en Provence a la edad de 22 años. He aquí un valor a destacar, haciendo parte y énfasis en el proceso de educación, de formación integral y de constante desarrollo, tanto académica como físicamente, la presencia del deporte en la vida de dicho autor. Ya en su etapa de predicador, después de obtener el doctorado en Teología, se dedica principalmente a la predicación. Predica en ciudades como Londres y en Lieja, donde destaca por su elocuencia y su agradable ambiente, que lo hace muy ameno junto con sus oyentes. Los entusiasma y los llena como de alegría. De regreso en París, Le Figaro titulaba, entre comillas, El padre de Idón es una estrella que se alza en el cielo. Cierro comillas. Fue capellán militar durante la guerra de 1870 y fue hecho prisionero con el ejército francés en Metz. Es allí donde enferma y termina siendo refugiado en la ciudad de Ginebra. Después de la capitulación de Metz, ya totalmente restablecido, se compromete como un ardiente defensor de la unidad nacional, oponiéndose totalmente al abandono de Alsace-Moselle. Cuando la guerra termina, fue destinado al convento de los dominicos en Marcela, donde se hicieron pronto famosos sus sermones sobre la regeneración de Francia. Posteriormente deja Marsella, para así reanudar sus sermones en la ciudad de París, donde asiste a las clases de Claude Bernard en el Colegio de Francia, con el fin de profundizar sus conocimientos sobre experimentos científicos. También frecuenta la amistad de Flaubert y Maupassant, y la de las familias Valéry-Raudot y Pasteur. Fue recibido una audiencia privada por el mismísimo Papa León Dreséao, que le dijo, y habló comillas, Ah, el padre de Idón, ya tiene un nombre famoso en el mundo. Continuad, Idón, continuad. Cierro comillas. Con este apoyo, ahora pudo ignorar la oposición del obispo de París, que le aconsejó que moderase los comentarios y el tono de sus sermones. Sin embargo, a causa de un sermón en Notre Dame, en el que defendió su negativa a pregarse a sus superiores, fue finalmente retirado al Ministerio Público y enviado del convento de Corvara en la isla de Corcega, en el año 1880. En dicha etapa se destaca su gran valentía, su gran madurez. A tan corta edad ya posee gran conocimiento del área y el ámbito en el que se destaca y en el que su área de conocimiento hace uso de la razón por encima de la fe. En su etapa como pedagogo, se dedica a escribir un libro sobre la vida de Jesucristo. Buscando material de investigación, obtuvo permiso para un viaje de estudios a Alemania, donde estudió la filosofía de Kant y Hegel. Poco después de su regreso de Alemania, publicó un libro titulado Los Alemanes. Motivo de nuevos roces con sus superiores, terminó la redacción de su vida de Jesucristo en la escuela dominicana de San Alberto Magno, en Arcueil, de la cual fue nombrado director en el año de 1890. Su libro sobre la vida de Cristo recibió muy buenas críticas y una acogida excelente en Francia y en el extranjerio. Con comentarios muy celebrados, como en el Times de Londres, el New York Times y el Observatorio Romano, entre otros. Los derechos de autor los utilizaría para financiar las reformas y ampliación de la escuela Alberto Magno y los gastos de una serie de viajes escolares. En el primero de estos viajes escolares, del 29 de marzo al 12 de abril de 1891, lleva a Roma a 75 personas, donde consigue una audiencia con el Papa, que le dirigió nuevamente palabras de simpatía y estímulo para su labor. Hizo así otro viaje que tendrá lugar en Roma en el año 1892 y dos a Constantinopla en 1893, a través de Viena, Budapest, Belgrado y Sofía, y en 1894 a través de Grecia. Es por sabido que en la ciudad de Arcoeil se le venera como un héroe, a pesar de ser esta su primera experiencia como director de un colegio. Estableció el deporte como una de las prácticas educativas principales de la escuela, participando con su colegio en los Juegos Deportivos Infantiles de Rondiago, y se convierte en uno de los promotores del movimiento deportivo. Fue amigo y confidente de los principales líderes deportistas de la época, como George de Saint-Claire o Pierre de Covertine, quien posteriormente sería quien restablezca los Juegos Olímpicos. La primera reunión entre Covertine y Didón fue el 2 de enero de 1891. Covertine buscaba el apoyo del padre de Didón para convencer a las escuelas religiosas a integrar el deporte entre sus actividades institucionales y formativas. Unos pocos días después de la entrevista, Didón creó en su colegio Arcoeil una asociación deportiva oficial en la escuela de San Alberto. Asimismo, participa en un primer evento deportivo secular el 3 de enero de 1891, celebrando antes su primera competición el 7 de marzo. Covertine era el director de la carrera y para esta ocasión el padre de Didón inventó e hizo bordar en la bandera el colegio el lema abro comillas Sitius, Altius, Fortius que su significado en traducción del latín sería más rápido, más alto y más fuerte que se convertiría en el lema de los Juegos Olímpicos en 1894 en el primer congreso olímpico. El padre de Didón y el varón de Covertine estuvieron juntos de nuevo en 1896 en Atenas para los Juegos Olímpicos. Didón no solo fue a Atenas sino que organizó un gran viaje escolar para sus alumnos la caravana de Arcoeil a Atenas. He aquí un gran valor tanto como religioso dominicano como persona y pedagogo siendo siempre el foco central el de compartir su conocimiento junto con sus estudiantes y asimismo apoyar al progreso del ámbito deportivo. A la vuelta de Atenas continuó su reforma en Arcoeil y nuevos viajes escolares a Egipto Palestina entre otros. También siguió siendo un entusiasta defensor de los valores del deporte. Abro comillas Creo que los vencedores del fútbol tienen muchas posibilidades de ser los laureados y los intelectuales del mañana. Cierro comillas. De estas palabras hizo eco de Jean Girardaux en su famoso elogio del fútbol. Según el padre Didón los que se oponían al deporte eran los eternos reaccionarios. Utilizó estas mismas palabras durante su discurso ante el Congreso Olímpico en 1897 que se celebró en Lejabre. En estos años tuvo como alumno en Arquail a Sasha Girardaux que llegó al colegio después de ser expulsada de 12 escuelas a causa de su indisciplina pero logra estabilizar su disciplina y progreso académico. El cínico Girardaux mantuvo un respetuoso afecto para el padre Didón y en 1898 y 1899 hace un viaje de estudios a Inglaterra para observar el sistema de educación de inglés. Fue recibido en Cambridge y Oxford con honores incluso invitando a pronunciar una serie de conferencias. Visita las más prestigiosas escuelas en Eton, Harrow y Rockville. Un mes después de su regreso a Inglaterra el gobierno francés le encarga redactar un informe oficial con las conclusiones de su investigación. siendo así recibido por la Comisión de Educación donde expone sus orientaciones pedagógicas para posteriormente morir el 13 de marzo de 1900 en Toulouse, Francia durante un viaje a Roma. He de destacar que la Cátedra Institucional de Formación Física Integral de Henry Don que actualmente se oferta en los programas de pregrado de la Universidad de Santo Tomás tiene sus orígenes en varias perspectivas las cuales se integran desde uno de sus propios referentes institucionales haciendo alusión al padre homénico del siglo XIX para Henry Don en el compromiso de la universidad frente a la sociedad colombiana se expresa en la pertinencia de que hacer y formación de la persona su capacidad académica e investigativa y física de cara a la sociedad involucrando las diferentes dimensiones de la persona como a sí mismo como parte de sus procesos académicos e investigativos que dan paso a la innovación curricular propiedad al aprendizaje institucional el cual pretende aportar desde una perspectiva el movimiento y los sentidos a la formación integral de sus graduados con esta catedra institucional ya vista desde la perspectiva del pedro homénico Henry Don quien era un ferviente apasionado por el deporte y quien practicaba además varias disciplinas deportivas que lo llevaron a participar de algunas justas deportivas dejando como legado desde su propia experiencia y creencia a partir de las bondades que el deporte aporta a la formación de la persona así lo dejó plasmado en su máxima pedagógica escrita en latín sitius altius fortius la cual hacía parte del modelo pedagógico del colegio dominicano Alberto Magno en París en donde fue rector estas palabras significaban más alto más rápido y más fuerte y habían ser interpretadas como la superación de la persona por sí misma luego con el pasar de los años por petición de su buen amigo el balompier de Covertine sería parte del lema de los Juegos Olímpicos modernos instaurando la visión y la creencia de que el deporte se podría formar a la persona para una sociedad ideal aumentar la práctica del deporte significa aportar por la construcción de un sujeto que es consciente de su condición corpórea y de la importancia de ésta en la constitución de su identidad asumirá la responsabilidad de su propio destino con una actitud crítica y reflexiva como medio político y social como símbolo y transformador de la condición humana generador de valores e igualdad e inclusión moralidad justicia paz y comprensión por lo tanto el deporte debería ser una estrategia pedagógica encargada de transmitir los valores agonistas sentar las bases del comportamiento y las características del humanismo en la universidad y las 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 y las